El año pasado terminé la prepa y pues quería estudiar diseño de modas, pero no estaba decidida. Entonces entré al taller, pues he aprendido a estampar, a hacer tintas, todo el proceso de producción. En ilustración todo cambia y en patronaje pues no solo es como IC corto, o sea tiene que ser muy preciso, muy exacto. Pues creo que en este año he aprendido muchísimas cosas y ha cambiado totalmente la perspectiva en la que veía la moda.